¡Eso! ¡Qué rico! Seguimos con las pilas cargadas aquí en Recargados de Risa, por supuesto. Estamos felices de llegar todos los sábados a sus hogares, señores. Esta noche tenemos a unos grandes. Para todos los amantes de la cumbia elegante, aquí están los reyes de la carretera central, la agrupación Cielo Gris. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Eso! 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 ¡Bailando, chicos! ¡Eso! 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 ¡Bienvenidos, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué guapos están! ¡Som! ¡Som! ¡Primera vez en Recargados de Risa! ¡Som! ¿Cómo están los dos? ¡Es la familia y la vivi! ¿La familia y la vivi? ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! Somos internacional Cielo Gris! ¡Cielo Gris! Bueno, vamos a... a ver esto un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los que decen ser la agrupación Cielo Cris? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Qué lindo! ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? El que se tiene que asustar es Cielo. ¿Quién pasó? Mi hijito es tímido. ¿Tu hijito? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Es primera vez. ¿Ya no te acostumbras a ver a tus papás? Mejor pongo adelante para que susten los perros. ¿Cómo estás con el lindito pochito? Lindo, lindo. ¿Quiénes son los señores? A ver, sí, porque yo de verdad estoy confundido. Mi amor, nuevamente ustedes los que entraron primero, ¿ustedes quiénes son? Somos el grupo internacional. ¡Quiero Peace! ¡Muy bien! ¡No son, no son, no son! ¡No son, no son, no son! ¡No son, no son, no son! ¡Nosotros somos la interprovincial! ¡Quiero Peace! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién quiere otra cosa para mí? ¿Cuál es el que está dinchado? Bueno, vamos a sentarnos para conversar, para conocerlos, de verdad. ¿Su nombre, mi rey? Ricky Gutiérrez Macedo. Ricky Gutiérrez Macedo. ¿Y tú? Rico el que tiene más cebo. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, de verdad, ya hay que hacer dieta, pues, ¿no? No puedo. ¿Cuál es el plato que más te gusta? El Juane. El Juane. Tú ya te estás pareciendo también, ya. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que hacer dieta, chicos. Tu chapa, ¿cómo te dicen en la grupación? ¡Tobi! ¡Tobi! ¡Míralo qué lindo! ¿Y a ti? ¡Tobi! ¡Tobi! Porque tomo y pico. ¡Ah! ¡Ya! ¡Dos en uno! ¡Dos en uno! ¿Qué haces en la grupación? ¿Cantas? ¡Tocas? ¡Tocas! ¡La movilidad! ¡Tocas las congas! ¡Ah! ¡Tocas las congas! ¡Tómate la barriga! ¿Tú qué haces en la grupación? ¡Tocas las congas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Carita, chicos! Un saludo para la que le fuera tocando a Carla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí están igualitos! Crecemos la criadilla de Toro. ¡Igualito! Tu nombre para todas tus fans. Es tu oportunidad. Teodoro Arellano Hidalgo. ¿Y tú? Yo adoro cuando con tu hermano salgo. ¡Ja, ja, ja, ja! Tu chapa, ¿cómo te dicen? Shaggy, por el perro. ¡Shaggy! Papi, ¿yo qué soy? ¿Quién es él? A él también le dicen hijito. ¿También te dicen? ¿También Chaggy por las perras? ¡A ti te dicen! ¡Ja, ja, ja! ¡Chaggy! ¡Chaggy por las perras! ¡Ay, ya! ¡Ah, ja! ¡Ya dijo! ¡Ven bien rápido, ¿verdad? Él habla de perras y llega rápido. ¡Ahí hay pescador ahí un montón! ¡Ja, ja, ja! Él quería estudiar ingeniería industrial. Bueno, yo en realidad quería estudiar ingeniería, pero me di cuenta que era un animal. ¡Ja, ja, ja! ¿No animal? ¡Animal! ¡Está bien, ¿no? ¡No, da para eso! ¡Carita chico, por favor! ¡Ahí están! ¡Igualito! ¡Bueno! ¡No! ¡No vamos ahora con la parte del... ¡Miren con esos caritos! ¡Siéntete en mi congelo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Guapos! ¡Son churrosos! ¡Ricky! ¡La vejez de Ricky! ¿Tu nombre, mi amor? Ángel Vaca Olguín. Ángel Vaca... Olguín. Olguín. ¿Y tú? Yo soy Ángel Vaca Olguín. Sigue, sigue. ¿Por qué te quedas con este gesto así? ¿Por qué estás? Estás con su tic. Le doy su tic. Acaba de llegar un chivo, reciencito. ¡Ah! Todos los eventos. Muy bien. No voy a arrepentir eso. Mi amor, tu chapa, ¿cómo te dicen en la agrupación? ¿O de repente alguna novia? No. PPK. PPK, se parece, ¿no? PPK, PPK. ¿Y a ti cómo te dicen? A mí también me dicen PPK. ¿PPK? Por... ¿Por qué? Por platudo. PPK por platudo, por panudo y por... ¿Por cargoso? ¡Oh! Ya se olvidó. ¡Ah! Ni sabes. ¿A quién te dedicas? O de repente, si no te hubiese gustado en la música, ¿qué hubieses hecho? No, yo soy técnico en computadoras. ¡Técnico en computadoras! ¡Ah, muy bien! Eres un monstruo en la computación. Mi papá también. A mí me gusta computar jugadoras. ¡Oh! 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 ¿Todo por Argentina? Sí, sí, la semana pasada. ¡Vuelve la fama para él! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Han estado jugando sus celulares! ¿Cuántos años en la música? Eh... Exactamente 30 años. ¡30 años! ¡30 años! Ya cuánto talento, experiencia. Sí. Cantando todos esos buenísimos temas a toda la gente en la carretera central, ¿verdad? Bueno, ya. Sí, tenemos muchas, este... tanto que las canciones que hice con los Sanders de Ñaña. Los Sanders de Ñaña. Sí. Sí, del 75 al 80. Los tanes de tu ñaña, señor. ¿Y tú? El vice con los andes. De ñoño. Los tanes de ñoño. Bueno, ahora sí, tu nombre completo. Bueno, este, Teodoro Arellano, cantante del Grupo Cielo Uris de la carretera central. Teodoro Arellano. ¿Y tú, mi amor? Sira. Yo soy cara de tono chinchano. Tu chapa, ¿cómo te dice? Bueno, a mí desde los muchachos me dice el doctor Chapatín. ¡Qué buena, qué buena, doctor Chapatín! Pobre doctor. ¿Y a ti cómo te dice? El doctor que me malogró el cacharrín. Ya no hay arreglo, mi amor. Chancaquín, chancaquín. Chancaquín, chancaquín. Cocada, cocada. ¡Cántame! Cántame una cancioncita, el tema que estás promocionando. Bueno, esta canción, con mucho gusto. ¡Puede muy divertida, gente! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien! Eh, saludando a todos mis amigos. ¿Saludando? A todos mis amigos. ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Tú vas a ser rico, canta! ¡Rico, canta! Le voy a dejar que cante, que... O sea, que cante yo, por favor. ¡Canta primero! ¡Canta, pinche! ¡Canta, pinche! Bueno, para todos mis amigos de... ¡Ten finito! ¡Cano! ¡La besita! ¡Vamos, mi amor! ¡Es tu momento! ¡Vamos! ¡Canta, mis amigos de Chimboteca, fría! ¡Canta! ¡Espera, piu, piu, piu! ¡Panta, Toledo! ¡Basta! ¡Que cante, vamos! He perdido mi amor Y no sé por qué Yo me he quedado triste y solo Lo has mirado a él Estoy llorando por ella ¡Míralo, él, míralo, él! ¡Qué lindo! ¡Esto, él, cómo es! Ahora que cante su sombra ¡Ay, por favor! Muy bien, muerde la forma para él ¡Está bonito, está bonito, ah! ¡Qué buena música! Bueno, ¿tú no quieres cantar, mi amor? ¡I, i, i! Exacto ¡I, i, i, i! ¡Qué lindo! Mi amor, si no hubieses sido músico ¿A qué te hubieses dedicado? Cuéntame Bueno, me hubiera dedicado Lo que es el transporte Y, bueno, el cual también De vez en cuando lo ejerzo El transporte Ah, o sea, que iba a ser transportista Transportista Yo me he dedicado a ser carterista 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 ¡No! Mi amor, carita, por favor Ven, caritas ¡Empresa! Carita, como bien Buena, Chucky Broster Chucky Broster Ahora, antes de irnos con la parte del baile Para saber quiénes son los verdaderos Porque a mí todavía me queda la duda Yo quiero recomendarles a todos ustedes Una gran cevichería No solamente especialistas en pescados y marescos Sino también en pastas y en parrillas Es la gran cevichería Los dos piratas Ellos se encuentran en Girón Arturo Suárez 298 San Juan de Miraflores Y pueden llamar Para poder reservar su mesa No hacer su colita Porque se llena Al 276-3054 Gracias, dos piratas Y gracias a Ena también ¡Gracias! Ahora sí Nos vamos con la parte del baile Para saber quiénes son los verdaderos ¡Todo! ¡Rompe el rojo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uno tiene el cuerpo ancho! ¡Bredo! ¡Nueve, chancho! ¡Baila! ¡Es tu momento! ¡Vamos! 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 ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! Concurso de canes ¡Eso! ¡Ay! ¡Si baila! ¡Si baila! ¡Tiene su ritmo ahí! No se pierda Este sábado El concurso canino ¿Quién se llevará al perigrín? ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Por estar acá Por demostrarnos su talento Gracias Que sigan los éxitos chicos Pero yo ya sé Quienes son los verdaderos Mi papá Así que me quedo Con los verdaderos Con los únicos Con los originales Así que Sal de acá Los verdaderos se quedan Un minuto más No aguanto tu cacharro ¡Venga! ¡Por favor! ¡Tío! ¡Mampelé! ¡Que me voy! ¡Mampelé! ¡Ya! 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 Gracias chicos Gracias mi amor Gracias Para tocar La fiesta patria No sé por qué No se muevan De recargados de risa Nos vamos con los chicos De cielo gris Y no sé por qué Bailando ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! La fiesta patria Y no sé por qué Mi gran amor La 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 ¡Suscríbete al canal!